limitada, se han convertido en una opción que no deja de crecer. Cada vez que se descorcha una botella se añade valor a las botellas que se conservan y eso hace que su precio también sea cada vez mayor. Son tesoros embotellados vinos con decenas de años que se revalorizan con el tiempo, siempre bajo un impecable mantenimiento. Los cuidados principalmente que aplicamos a estas botellas es que no haya ningún ruido, que una temperatura controlada, una humedad controlada y sobre todo la iluminación que también sea muy muy controlada. Como el oro, el whisky o los relojes, el vino de lujo se ha convertido en una opción cada vez más apreciada para obtener rendimiento a futuro. Entramos en la cuna de Rioja, aquí están los vinos más antiguos de esta denominación de origen, incluso desde 1852 y algunos se han vendido por más de 50.000 euros. Un valor refugio en tiempos de inestabilidad, se hacen inversiones desde 5.000 euros y el incremento del valor anual supera el 10%. Pues una media de un 60% en 5 años, simplemente a cosa de 10% o 12% cada año. Estos vinos suponen el 1% de la industria vinícola y a la hora de invertir debemos tener en cuenta esto. Hay un ranking de vinos en los que la máxima puntuación sería la de 100, en este caso los que llegan a esa puntuación son los vinos excepcionales que se denominan y que llegan a la máxima cotización en cuanto a inversiones. Además, al ser producciones pequeñas, cuantas menos botellas queden, más valor adquieren el resto. Cuanto se bebe una botella de este calibre, pues es un valor multiplicador para el resto de botellas que quedan de esta misma añada. Las botellas se subastan en grandes casas internacionales. El departamento de vinos forma parte de lo que llamamos el polo lujo, eso incluye los relojes, las joyas y las carteras. Y cada vez son más bodegas españolas las que participan en estas subastas y tienen categoría de vino de lujo.